Bueno mi gente, saludos especiales, mi gente de San Luis de la Reina Para quienes no se ubican, ahorita venimos del lado de San Gerardo Buscando al centro, o buscando para San Luis de la Reina Vamos a ir a ver, fíjense que hay un lugar acá que me encanta siempre que paso No sé la verdad si se puede entrar o si es privado, no sé, no sé Pero sí tiene una vista espectacular, bien chiva Voy a ver si logro subir ese cerrito Y pues a disfrutar, ustedes saben que me encantan estos lugares Así que voy a ver más adelante, creo que está en la curva Coméntenme señores de dónde están en el video Mi linda gente, coméntenme de dónde están en el video Esta está casi para llegar al cementerio acá de San Luis de la Reina Pero siempre digo, voy a pararnos en la otra curva Y todo sucio donde el vidrio, mira María Estaba medio cirniendo aquí, venimos de la laguna mi gente, saludos a los de la laguna No sé si pertenece a San Luis de la Reina o San Gerardo o la laguna Pero está bien chivo Una vista panorámica que de lujo tienen ahí Ah, ahí está el cerrito Voy a ver si me puedo estacionar por un lado acá Y le voy a dar la vista desde arriba, vamos a ver qué tal Se ve, pero hay milpa, yo creo que sí es privado Entonces, tiene que ser privado Voy a estacionar bien a la orilla Porque, bueno, que la calle es bastante amplia Vamos a ver qué tal Bueno, vamos a ver por acá Miren, yo no sé la verdad Uy, está tronando señores Ey, no sé, no sé si tiene que ver con lo del volcán Chaparrastique Pero estamos en noviembre señores Y aquí en El Salvador todavía como que hay medias lluvias Así como que no se quiere ir el invierno Ey, esa casa de arriba está bien chido Ey, si alguien sabe quién es el dueño Díale que me invite un día Porque ahí sí creo que es privado, hay casa y todo Entonces, es como que... Álvaro, ahí va pedido ya, miren Se lo lleva hasta la puerta de la casa Está bien chido ahí Vamos a ver si logro subir hasta la parte del cerro Porque parece que hay una vista increíble Pero no sé, en realidad sí se va a poder Porque estoy viendo que hay un pequeño falso Está cerrado Adiós Adiós Hay un pequeño falso Vamos a ver si logro entrar O por dónde se dé el rollo Sí, porque estoy viendo que está bien tupido el alambre Ah, no, aquí hay un portillo ¿Cómo se le llama este polado a un portillo? ¡Qué bárbaro! ¡Salud! Aquí hay un portillo Vamos a ver si me puedo pasar La verdad que... Bueno, hay cierta parte Creo que sí se puede Voy a intentar a ver Saludos mi gente de San Luis de la Reina Hoy tocó San Luis, señores Allá abajo, fíjense que en la laguna Estaba una vista espectacular Pero el problema, María, es que venía al agua Y dije, si me quedo aquí abajo Me va a tocar como que sacar chineado el carro Espéranse, voy a subir acá No sé si por el sol se va a poder Apreciar la vista Pero Ya como que las libras de más María Ya no Ya no dan Bueno, ahí está la parte privada Que ahí no voy a poder entrar creo Porque está cerrado Tiene cerco Tiene milpas ¿Cómo se le llama eso? Milpas Maíz doblado No sé cómo se le llama volado Pero Está para las vacas, miren Mira, María Hay trajeras del ganado, mira, María Pero como te quisiste ir para Estados Unidos Ya, ya, ya como que no me da Qué espectacular, señores Qué vista más espectacular se quiere San Gerardo Bueno, allá va la calle principal Dóblase allá Baja Hasta allá San Gerardo Aquí sí ni idea de qué Qué pueblo puede ser Pero Siempre había dicho Quisiera ir Quisiera ir hasta allá arriba A ver El empa creo que Es que el sol si nos está Tiene que ser más de tarde creo Para agarrar una buena vista acá No, pero vamos a ver Si ustedes saben quién es el dueño De allá arriba Este Que nos invite un día Venimos Porque de allá sí se agarra bien Original todo Mire, María Y este volado ¿Cómo es? Ahí le echan agua a la vaca Y de ahí las vacas toman O de ahí sacan para darle la vaca No sé cómo es el volado Pero A los que son de campo, señores Saludos especiales A mí me encanta esto Me encanta, me encanta Nos vemos en otro próximo lugar Solo quería dárselo Porque sé que se lo merecen Bendiciones mi gente Sigan al Maestro 503 Ahí con todo Nos vemos en próximo video Desde San Luis de la Reina Saludos ¡Gracias!